Hay talleres ahí en el centro, porque veo ahí en un papelito que tenemos delante que hay rondalla, también que la rondalla además es del centro de mayores, hay manualidades, hay alfabetización y perfeccionamiento de lectura, taller de teatro, muchos talleres, ¿no? Muchos, muchos, sí. Mira, alfabetización se comenzó hace también unos seis o siete años y ahora mismo hay en cada grupo, hay dos grupos, se hace a través de la escuela de adultos, lo dan aquí en nuestro centro y habrá más de 16 personas en cada grupo. Y el taller de teatro comenzamos el año pasado, se le pidió a don Luis Cabañero que sí quería participar porque era una de las actividades que nos faltaba y se representó una obra, tuvo mucho éxito y a partir de entonces este año van a representar, creo que la fecha que tienen prevista es a finales de enero, con otra obra de teatro. ¿Risoterapia también hay, no? Risoterapia, sí. Son cursos ya concretos, determinados que hay. Hay risoterapia, hay a lo mejor cursos de terapia ocupacional que los imparten terapeutas para actividades de la vida diaria, para cómo manejarse, si tienen algún tipo de problema, cómo a lo mejor, también a lo mejor cómo circular de cursos sobre la... de tráfico, etcétera. Bueno, Marisa, creo que más o menos pues hemos hecho una entrevista para dar a conocer a todas aquellas personas que no lo conozcan tan a fondo este centro. No sé si se nos queda algo por decir, creo que más o menos está todo dicho. Por eso, simplemente si quieres volver a recalcar si alguna persona no viene todavía por aquí y se anima a venir, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que te comentaba antes, simplemente es mayores de 60 años con su carnet de identidad y con el volante de empadronamiento. Sí quería que la localidad conociera nuestro servicio de estancia ciurnas, que creo que es un servicio que ayudaría a muchísimas familias. Y, bueno, simplemente ya, como este año hacemos las bodas de plata de nuestro centro, el 25 aniversario, pues, invitar a todas las personas que quieran visitarnos ese día. Es el día 27, a las 3 y media de la tarde. Se hará... empezará la fiesta. Bien, pues, continuando con esta entrevista, hemos querido también hablar con Pedro Muñoz López, que, como les comentaba antes, es el concejal delegado de este área. Y hemos querido, pues, tenerlo también aquí para que él nos cuente, pues, qué actividades y cómo colabora el ayuntamiento con este centro. Buenos días, Pedro. Buenos días. Y, bueno, pues, esa es mi primera pregunta. Marisa nos contaba que hay muchas actividades en las que el ayuntamiento colabora con el centro y también, pues, muchas cosas que os tienen que pedir respecto al mantenimiento del centro de puertas afuera, ¿no? Bien, sí. Las actividades conjuntamente que colaboramos con el centro de mayores, pues, como siempre, la cena de mayores, que la hacemos ahora en octubre, no, noviembre, mejor es el día 19 de noviembre. O sea, está ya cerquita. Está cerquita, está ya a punto. Los juegos de Navidad, que queda muy poquito también. También tenemos actividades en la feria, como tenemos los juegos de feria. Tenemos la comida que tenemos en la feria, que es para la integración de personas mayores y es para todo el pueblo en general. Tenemos también las actividades aquí del centro, que colaboramos en todos los cursos que nos piden, colaboramos en todas las actividades que sean necesarias. Y en todo se desarrolla un ambiente, pues, muy... Hablábamos, Pedro, de que Marisa nos comentaba y fuera de cámaras también contigo hablábamos de que el mantenimiento del centro de puertas afuera, bueno, pues, si hay que hacer algo en la acera, si hay que... Siempre se tira del ayuntamiento. En eso también me imagino que el ayuntamiento colaborará sin problemas ninguno, ¿no? Efectivamente, no hay ningún problema si hay en el exterior del centro algún deterioro, en la acera o en el pavimento, o si hay que poner en el exterior algún cenicero o cualquier cosa que necesiten, estamos aquí para apoyarles y ayudarles. Bueno, Pedro, pues, muchísimas gracias por habernos atendido también. Nada a vosotros por vuestra amabilidad. Y nada, desearos por de corazón que esto siga adelante, como le comentaba Marisa, y que no decaiga. Yo creo que la población de Campo de Cristana, pues, es muy... ha sido a visitar este centro de mayores y que lo que hace falta es que sigan así. Desde luego, los mayores lo agradecen muchísimo. Cuando nos ven, oye, joe, estáis haciendo una buena labor, estáis los dos siempre pendientes de las necesidades, cualquier cosa que os pedimos se hace y no ponemos impedimento cualquier socio que diga, oye, pues, ¿se podría hacer este curso? Pues, lo estudiamos, vemos la gente que puede participar y se hace, y tanto la Casa de Cultura, Juventud, las delegaciones están colaborando con el centro de mayores. ¡Ven a ser para mí saber, entonces, no va a bailar, salió de mi amor, no me lo dije, me dijo que una colita que pronto terminaría. ¡Van a ser de tu lado, siempre, todos, van a quiriendo solos! ¡Una! ¡Ya! ¡Fuerza! 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 no siquiera mira cómo estoy, pero decíte que de ágil, la gente que viene aquí es agradable, es buena gente, es muy simpática, o sea, que muy bien, muy bien, ¿para qué te voy a contar, Isaías? 6 años también, no tantos como Rosario, pero también muchos. No, pero también muchos, sí. ¿Y qué tal? Yo muy bien, muy bien. ¿Qué te aporta a ti el acero? A mí muchísimo, muchísimo, y de hecho tengo muchas cosas y procuro, cuando llega el día de la gimnasia, no faltar en lo menos posible. Como no sea que tenga algo de médicos, no falto, porque es que la verdad es que me encuentro mejor. Bueno, Gabriela, otra de las componentes de este grupo, ¿y cuánto tiempo lleva? 13 años. 13 años, igual que nos comentaba Rosario también. Y bueno, ¿qué nota? Físicamente está muchísimo más ágil, está mejor. Sí, muchísimo de ánimo, de todo, yo que padejo de depresión, yo salgo, el día que vengo a gimnasia salgo con muchísimo más ánimo. Nueva, sí, es que seguir, ¿verdad? Sí, sí, yo sigo mientras pueda. Sí, la verdad que sí. Nos comentaba Marisa fuera de cámaras de que, bueno, y Alicia también nos lo ha dicho, de que es una gimnasia en donde hay cinco grupos de 30 personas, que incluso hay gente en lista de espera, porque no todo el mundo puede entrar. Este año hay 30 personas porque se ha ampliado este salón, el año pasado eran 25, pero que realmente, bueno, pues tiene muchísima demanda y cuando tiene tanta demanda por algo será. Pues vamos a hablar con Luisa, gracias, porque quería contarnos su experiencia, ¿no? Pues sí, llevo cinco años, yo vine que no podía mover el brazo, para nada, podía mover, me tenía que atar el delantar, yo me lo ataba alante y me lo tenía que, porque no podía, es que con este brazo no, tenía que volver una tortilla o cualquier cosa, yo me tenía que poner así el brazo, para hacerlo así, no me podía hacer nada, con el brazo nada. Y desde que empecé con la gimnasia, yo no, yo me lo he ido para arriba, para atrás, para adelante, como nada, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias, Luisa. Bueno, pues desde aquí les dejamos y como habrán visto, pues muy contentas las personas que hemos entrevistado preguntándoles por este curso de gimnasia y vamos a seguir conociendo más actividades de este centro de mayores. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me run to the rock? Please hide me run to the rock? Please hide me, Lord. All on that day, will I run to the rock right out? I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you? Don't you see I need you rock? Don't you see I need you rock? Lord, 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 all on that day, so I run to the river. It was bleeding, run to the sea. It was bleeding, run to the sea. It was bleeding, all on that day, so I run to the river. It was boiling, run to the sea. It was boiling, all on that day, so I run to the Lord. Please hide me, please hide me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, I ran to the devil. He was waiting. He said, go to the devil. I ran to the devil. He said, go to the devil. He said, go, to the devil. He said, go. It was Molly's которыйured and lost. ¡Gracias!